¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los actores? Ahora dilo muy enojada, recontra súper enojada ¿Dónde están los actores? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mirá! ¡Llegaban los actores! ¡Princesa! ¡El Brujo! ¡Al nada madrina! ¡Plegaré con mi varita del chino! ¡Plegaré con mi varita del chino! ¡Princesa! 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 ¡Te voy a abrir la puerta! ¡Te voy a abrir la puerta! ¡Te quiero! Y peleaban Y hacían una vuelta Cuidado, cuidado a esa parte Porque no No, no, no No, no, no ¿Lo hacemos con la espada? ¿Sí? Perfecto, yo dejo acá Agárralo el que quiera ¡Agárralo! ¡Princesa! ¡Pero reina! ¡Agárralo! ¡Agárralo el que quiera! ¡Agárralo el que quiera! ¡Agárralo el que quiera!